Hoy se ha celebrado una nueva jornada dedicada a la educación vial, en este caso destinada a los chicos y chicas del ciclo de infantil del Colegio San Luis de Sabinillas. Esta propuesta impartida por la Policía Local de Manilva cuenta con la colaboración del Área de Educación que dirige Fina Gómez. Ha resultado todo un éxito entre los jóvenes estudiantes de la localidad. Tras realizar la parte teórica en las aulas, hoy tocaba la práctica en el patio del centro, donde los agentes han preparado un circuito señalizado con pasos de cebra, rotondas, semáforos y señales verticales para poner en práctica todo lo aprendido, además de una gincana de habilidades. Los grupos de 3, 4 y 5 años lo han pasado en grande, ya que este eje transversal que resulta de gran utilidad y previene los peligros que puede suponer la circulación de los jóvenes en las calles del término, se ha trabajado de una forma muy amena, como nos explican los agentes de la Policía Local. Sí, efectivamente, nos encontramos aquí en Sabinillas, en el colegio, y lo que toca hoy son las prácticas de educación vial. Tenemos a los chicos de 3 años, a los de 4 años y 5 años. Ellos se han traído su bicicleta y su patinete con sus respectivos casquitos y lo que les hacemos es un circuito y una especie de gincana, que tienen que hacer un recorrido y volver a la pista donde los compañeros le explican lo que es el semáforo, lo que es un paso de peatones, ya lo que vimos en la teórica de la semana pasada. Es importante que lo sepan los chiquillos, ¿no? Y cuanto más pequeños, mejor. La verdad es que sí, porque cuando van a la calle, cuando van con sus padres, vienen al colegio con el vehículo, tienen que llevar el cinturón, está en la sillita de bebé todavía y la verdad es que van concienciándose poco a poco. Además, tú también lo disfrutas, te estamos viendo, a ti y a tus compañeros que lo pasáis también muy bien con los niños, lo estamos viendo. La verdad es que sí, nos encanta trabajar con ellos, es una satisfacción muy grande porque estamos muy implicados en este tema y la verdad es que nos lo pasamos bomba. Recuérdanos cómo surgió todo esto, esta idea. Pues esto surgió hace ya varios años, algunos padres iban a los colegios a dar un circuito en bicicleta y ya cada vez vamos mejorando con el tema de señales de tráfico y en cuanto a estudios, porque después tenemos que estudiar también en nuestras casas y hacer el trabajo para que en la teórica ellos aprendan lo que nosotros vamos a prepararles. ¿Te están portando bien? Estupendamente, yo estoy flipando con ellos, yo estoy en mi zarza, vamos. Los estudiantes también han podido subir al buggy de este cuerpo de seguridad y fotografiarse para inmortalizar este momento junto a la policía y los profesores. En el presente curso, esta actividad ya se ha llevado a cabo tanto en el Pablo Picasso como en el Centro San Luis y en los próximos días también se impartirá en el Colegio Maicandil.